Sobre esa base nosotros afirmamos que esa transferencia de 132 hectáreas es además de ilegal, inconstitucional e inconvencional. Cuando se cumplen 50 días de paralización de la operación de la minera Las Bambas, estamos comunicados con Alexander Anglas, asesor legal de la comunidad campesina de Huancuire, donde se ha concentrado probablemente el tema más conflictivo, ya que en las otras comunidades lo que se está reclamando es el cumplimiento de actas suscritas entre los comuneros y la empresa. Lo que dicen los comuneros es que hay compromisos que no se han cumplido y demandan su cumplimiento en fecha precisa, pero en Huancuire el tema es otro. Doctor Anglas, muy buenos días. ¿Cómo está, señor Lucar? Muy buenos días. Saludándolos aquí de Coyurte, Huancuire. Doctor Anglas, ustedes lo que sostienen es que Minera Las Bambas ha adquirido 1.900 hectáreas y sin embargo está haciendo uso, en realidad, o sea, apropiado de 132 hectáreas más. ¿Es así o no? En efecto, señor Lucar, vamos a hacer un breve recuento de cómo han sucedido estos actos jurídicos. En el 2013, como es de público conocimiento y está en registros públicos también, se firmó una compra-venta por 1.900 hectáreas, ¿correcto? Luego, en el año 2017, en mérito del incumplimiento del acuerdo marco, que fue suscrito también en paralelo con la compra-venta como una promesa de desarrollo de la empresa, se firmó una transacción extrajudicial en donde se pactó un monto dinerario en mérito al incumplimiento de la empresa de este acuerdo marco, es decir, un resarcimiento por incumplimiento contractual, una operación totalmente ordinaria y común. Entonces, lamentablemente, en esta transacción extrajudicial, se traficó y se incorporó una cláusula ilegal en donde se establecía de que la comunidad reconocía que en realidad las 1.900 hectáreas eran 2.032. Y para eso sustentan toda esta cuestión en un acta del 14 de diciembre del 2017, que dicho sea de paso, en ningún punto de agenda establece como objeto de discusión esta transferencia de 132 hectáreas adicionales. Lamentablemente, estas 132 hectáreas rodean y atraviesan el corazón mismo del tajo. Cuando uno ubica los puntos de georreferenciación, están en el corazón del tajo. Y bueno, la comunidad, como ha manifestado en diversas ocasiones, en ningún momento ha autorizado la transferencia de estas 132 hectáreas. Claro, pero yo tengo la impresión de que eso no es exacto, doctor Anglas. Mire, yo justo como hace un rato, lo digo por lo siguiente, porque hay un acta de la reunión de representantes de la comunidad campesina de Huancuiri, la empresa Las Bambas, del día 30 de noviembre del 2017, a las 9 de la mañana en el Hotel Sheraton de Miraflores. Asisten siete representantes que son las directivas de la comunidad y tres asesores legales y los representantes. Y el acta dice que en los acuerdos económicos habla de renegociación del contrato de compra-venta de 1.200 hectáreas y 133 hectáreas adicionales reclamadas. Esto es el 30 de noviembre del 2017. Pero luego, porque todo esto debía ser consultado a la Asamblea Comunal en el documento que es de la escritura pública de transacción extrajudicial entre Minera Las Bambas y la comunidad de Huancuiri, se lo voy a leer textualmente, porque la verdad, teníamos acá en los archivos este documento y yo no lo había leído. Dice lo siguiente, la comunidad de Huancuiri reconoce que los derechos de propiedad efectivamente adjudicados a las Bambas corresponden a un área de 2.032.8165 hectáreas, conforme aparece delimitada en el plano perimétrico y su memoria descriptiva, aprobados en esa misma Asamblea, es decir, en la Asamblea que valide estos acuerdos, para la inscripción registral de dicho reconocimiento, la declaración de rectificación y áreas de lindero con la suscripción de dicho instrumento público, la comunidad renuncia a cualquier acción legal futura, judicial o administrativa que pretenda desconocer los efectos jurídicos de los asuntos resueltos en la presente transacción. Perdón, doctor Anglas, ¿están hablando clarito de que hay 132 hectáreas más y más? El acuerdo, discúlpeme que termino, el acuerdo incluye que se va a pagar por eso, 80, perdón, 50 millones de soles en una primera armada, en cheque del Banco Continental, que se pagó, una segunda armada de 15 millones de soles, que también se pagó en tres cuotas de 5 millones de soles cada uno en los años 2018, 2019 y 2020, una tercera armada de 12 millones 500 mil, que se pagó en cinco cuotas de 2 millones y medio cada una, en los primeros cuatro meses de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, y una cuarta armada que se pagará de 22 millones 600 mil al inicio de la operación de explotación. O sea, discúlpeme, doctor Anglas, pero sí está incluido las 132 hectáreas en el acuerdo, y está firmado por todos los comuneros, o sea, por, aquí hay una cantidad inmensa de firmas, y están no solo los dirigentes de la comunidad, sino están los miembros de la comunidad. No entiendo cómo puede decir no existe el acuerdo sobre las 132 hectáreas. Le voy a leer un extracto de la resolución del juez Mixo de Tambobamba, donde nos dice que efectivamente hay razones para otorgarnos una medida cautelar de no innovar sobre las 132 hectáreas. Le voy a leer a la letra, para que no piensen que es una opinión mía. Dice, Fundamento quinto de la resolución número 7 del expediente 87-2019 del Cusado Mixo de Tambobamba. Dice lo siguiente, Revisada las actas de asamblea aludidas, se tiene que en la primera fecha de 14 de diciembre de 2017 a horas 14 horas, ni en la segunda de la misma fecha a horas 16-30 horas en sus respectivas agendas de convocatoria, no contienen de manera expresa el reconocimiento de derechos de propiedad a favor de minera Las Bambas de la extensión señalada de 2.032.8165 hectáreas. Por tanto, habiendo sido la venta inicial de 46.8%, equivalente a 1.900 hectáreas, habría una diferencia considerable cuyo incremento no fue materia de venta y no podría haberse incluido en la transacción, al no estar autorizada por la comunidad en asamblea. Por lo que el juzgado considera que existe una meridiana acreditación de la verosimilitud del derecho invocado por la comunidad campesina de Huancuil. Señor Lucar, cualquier persona que maneja derecho comunal sabe que para poder transferir territorio indígena se necesita convocar una asamblea con un único punto de agenda y además se tiene que precisar los linderos y los puntos de transferencia en la misma acta, señor Lucar. Lo que ha hecho la empresa ha sido celebrar un contrato simulado mediante una división y partición y con eso ella dice que se le ha transferido 132.81, 65 hectáreas. Señor Lucar, no lo digo yo, lo dice el juzgado Mixe de Tamboamba, que reconoce que esa transacción extrajudicial y esa acta de asamblea no tiene como punto de agenda la transferencia de estas hectáreas. Así que lo que señala la empresa Lunguera en realidad termina siendo falso. ¿Por qué no nos otorgan esta medida cautelar? Porque nos están pidiendo que devolvamos los 50 millones que fueron objeto de la transacción extrajudicial que dicho sea de paso, señor Lucar, hay que aclarar ahí, no fueron para la transferencia del territorio. En realidad tuvieron dos componentes. Un componente compensatorio porque la empresa había incumplido el contrato llamado Acuerdo Marco del año 2013 hasta el año 2017 y además un desistimiento sobre tres procesos judiciales que controvertían esta compra-venta, señor Lucar. Así que hay que ser más precisos porque lo que no se le puede dar la idea a la opinión pública es de que se le ha hecho doble pago por territorio a la comunidad huancura. Eso es absolutamente... Pero eso, para mí eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿ah? Que la comunidad cobre dos veces porque considere que el precio original no era el justo. Me parece que dentro de cualquier negociación es razonable, pero lo que a mí me sorprende... Hay que prestar porque no ha sido así. Claro, pero... Y hay otra cosita, señor Lucar. Nosotros hemos judicializado todos los pagos desde el momento en que hemos planteado la nulidad de esta transacción extrajudicial. Es falso que a nosotros nos han llegado esas armadas. Ha llegado la primera armada por el incumplimiento contractual, pero el resto de armadas están judicializadas, señor Lucar. Tan es así que la empresa acudió al Poder Judicial para que nos haga el pago. Nosotros no hemos recibido cheques. Y en el 2020 y en el 2021 solo. Menos en el 2022. Ya, pero lo que no entiendo es porque usted dice que no estaba incluido en la agenda el tema de las 132, 133 hectáreas. Lo digo yo, lo dice el Poder Judicial. No, pero un juez puede decir cualquier cosa, pero acá hay documentos que dicen lo contrario a lo que dice el juez. Es la política que nosotros coincidimos. Pero si yo le estoy leyendo... Pero doctor Anglas, doctor Anglas, yo le estoy leyendo un documento que está firmado, que es reunión entre los miembros de la comunidad y los miembros de la empresa, que ocurre en la ciudad de Lima, en el Hotel Sheraton. Y ahí dice lo siguiente. La propuesta final de ambas partes, pero escúcheme, pues dice, la propuesta final de ambas partes para resolver las controversias y discrepancias... La conozco al revés del derecho. Ya, pero la gente no, pues, señor Anglas. O sea, la gente que no se está escuchando no conoce el documento. Y usted está diciendo que el acuerdo... Pero escúcheme, señor Anglas. No se puede transferir territorio de esa manera. No, pero escúcheme, pues... Escúcheme, doctor Anglas, le suplico que me escuche. Le suplico que me escuche. Dice, la propuesta final de ambas partes para resolver las controversias y discrepancias sobre los puntos de agenda definidos en la reunión del 20 de julio del 2016, principalmente en materia de, uno, renegociación del contrato de compra-venta de 1.900 hectáreas y 133 hectáreas adicionales reclamadas. Están hablando del acuerdo sobre esto y de las compensaciones que se van a pagar por eso. Y luego, y dicen que todo esto tiene que ir a asamblea y todo esto termina en un acuerdo de una transacción extrajudicial que firman los dirigentes de la comunidad y los miembros de la comunidad con su huella digital. Y ahí dice, literalmente, o sea, ahí dice... Pero escúcheme, pues, doctor Anglas, para terminar. Ahí dice, ahí dice textualmente lo que le he leído, que la comunidad reconoce que los derechos de propiedad no son sobre 1.900 hectáreas, que son sobre 2.032. O sea, las 132 hectáreas más que usted dice que no están y está firmado por los miembros de la comunidad. O sea, no puede decir que el acuerdo no existió, el acuerdo sí existe. Es un acuerdo inválido, señor Lúcar, y la comunidad, como cualquier persona, como cualquier persona natural o persona jurídica, frente a un negocio jurídico que es inválido, tiene derecho a poder controvertirlo. Y además hay que recordar que el convenio 169 de la OIT es clarísimo al señalar que allí donde no hay manifestación de voluntad de las comunidades indígenas, estos tienen derecho a seguir continuando por siguiendo sus territorios. Y como le indico, no lo digo yo, señor Lúcar, lo dice el juzgado que está ahorita revisando esta cuestión. Lamentablemente, y eso que este proceso está, y eso que este territorio está judicializado, la empresa está desconociendo ello y está metiendo al Ministerio del Interior para que resuelva una causa que está a las manos del Poder Judicial, infringiendo abiertamente la Constitución. Señor Lúcar, aquí el tema es claro. Una empresa de esa magnitud, que no haya sido bien asesorada para celebrar un acto de esta magnitud, la única responsable es ella. Es imposible, es inaudito que la empresa no sepa, no conozca los requisitos formales que exige la Ley General de Comunidades Campesinas, las directivas de SUNAR, para poder hacer este tipo de transferencias. Por eso nosotros mantenemos la función. Es decir, los abogados que asesoraron, es decir, quienes fueron engañados, según usted, porque en esto, o sea, según usted, acá ha habido un gran engaño en el cual han participado todos los comuneros que firmaron este acta, que son muchísimos, le digo, los dirigentes de la comunidad y los abogados que defendían los intereses de la comunidad en esos días. Eso es lo que usted dice. Ha habido una inducción de error, señor Lúcar. Lo que usted está leyendo el 30 de noviembre... Pero ¿cómo va a haber una inducción de error sobre algo que era uno de los motivos fundamentales del conflicto? La pelea por las 132 hectáreas. Así es, señor Lúcar. Sí, ese era el tema en discusión. Entre otros, ¿no? Pero ese era el más importante. Hay que preguntárselo a los abogados de la empresa. Hay que preguntárselo a los abogados de la empresa. ¿Por qué no celebraron, si querían transferencias a 132 hectáreas, ¿por qué no celebraron una compra-venta? ¿O por qué no celebraron una donación? ¿Por qué tuvieron que pasarlo como una aclaración de división y partición? Porque si usted revisa el título archivado del predio, es la aclaración de división y partición... O sea, ¿pero qué es lo que ustedes quieren, doctor Anglas? Que se desconozca... Que se respete las 132 hectáreas, señor Lúcar. Y que si está judicializado, que la empresa respete esa judicialización. Eso es lo que se quiere. Ya, pero si está judicializado... Ya, pero usted es abogado. Usted sabe que si está judicializado, no significa... Es decir, usted le puede... Yo le puedo poner un juicio a usted diciéndole que su casa es mía. Y eso no significa que yo tengo derecho a quitarle su casa. Y a ocupar su casa. Yo tengo que ganarle el juicio. Ahora viene la otra parte del tema, señor Lúcar. El 14 de diciembre del 2017, la empresa autoriza a la comunidad a efectuar y continuar haciendo sus actos de posesión sobre Chalcobamba. Para que suba su ganado y naturalmente consuma los recursos naturales que hay en la zona. Eso está en el acta de 14 de diciembre del 2017. ¿Y por qué acepta la empresa esto? Porque si la empresa, en el proceso de adquisición de tierras, hubiera seguido los estándares de la Corporación Financiera Internacional, hubiera estado obligada a reponer los medios de vida y subsistencia de la comunidad. Y como no lo hizo, la empresa la autorizó a continuar usando los pastos de Chalcobamba. Lamentablemente, la empresa ahora desconoce ese acuerdo sin haber repuesto los medios de subsistencia y de vida de la comunidad y por la fuerza pretende desalojarlos. Si la empresa quiere desconocer esos acuerdos, que se vaya a la vía judicial, señor Lúcar. ¿Por qué tiene que utilizar a la Policía Nacional, a personal civil, para poder efectuar lo que ella misma ha aceptado? Señor Lúcar, la comunidad, usted debe entender que tiene un estatuto jurídico distinto al de las personas civiles. Para las comunidades indígenas, la posesión se establece como justo título, al igual que un título de propiedad inscrito en registros públicos. Y eso no lo digo yo, lo dice el Convenio 169, la Declaración de Pueblos Indígenas. Pero doctor Atlas... Ahora termina, por favor, ahora termina. Lo dice la Comisión Interamericana de Hechos Humanos y la Corte. La posesión ancestral es justo título de propiedad para las comunidades, tan igual como un título registrado, señor Lúcar. Ahora, yo quiero entender, hemos pasado de una discusión en la que en algún momento ustedes han planteado que lo que quieren es anular todo, que les devuelvan su propiedad y van a devolver el dinero. Luego, ahora, dicen que no estaba... No, tienen la devolución de 632 hectáreas, señor Lúcar. Y ya... 532 hectáreas, que no fueron objeto de transferencia, que no fueron objeto de manifestación de voluntad de la comunidad. Pero en este documento, pero en este documento, doctor Atlas, dice lo contrario. No, ese documento, señor Lúcar, es un preacuerdo y en la asamblea fue llevado de manera irregular. Porque si se hubiera puesto como punto de agenda, porque, ojo, ese acta no fue hecha por la comunidad, para empezar. ¿Correcto? Ese acta ya vino elaborada. Si la comunidad hubiera puesto como punto de agenda único, transferencia de 132 hectáreas, seguramente el resultado hubiera sido distinto, señor Lúcar. ¿Me dejo entender? Lamentablemente, aquí el equipo legal de la empresa minera no ha actuado conforme a derecho nacional y derecho internacional. Porque con comunidades indígenas no solamente se aplica el estatuto nacional, señor Lúcar, se aplica también el estatuto internacional. Sobre esa base, nosotros afirmamos que esa transferencia de 132 hectáreas es, además de ilegal, inconstitucional e inconvencional. Por eso también se está evaluando medidas constitucionales para poder dejar sin efectos esa transferencia que les estoy mencionando. Ahora, señor Lúcar, ese es un aspecto del problema. Hay otro tema y que ya vincula directamente a la posibilidad de que Chalcobamba sea viable. Y es que Chalcobamba no tiene consulta previa, señor Lúcar. Claro, eso es otro tema de discusión, pero lo que se supone está implicando... Es decir, la decisión de la Comunidad de Huancuíres no se va a retirar de los terrenos ocupados. Reclama que este acuerdo extrajudicial que fue firmado por directivos y por miembros de la comunidad no tiene validez y que, por lo tanto, el proyecto no puede continuar. Eso es, en resumen, la posición de Huancuíres. Lamentablemente, las 132 hectáreas, señor Lúcar, atraviesan el corazón del Tajo Chalcobamba y eso no es culpa de la comunidad. Eso es culpa del equipo técnico que en el año 2013 hizo levantamiento de información, levantamiento de puntos geográficos y no hizo bien su trabajo. Eso lo han querido subsanar de manera irregular mediante la simulación de contratos que no se adecuaban a lo que exige el marco normativo para transferencias de territorios indígenas. El otro tema y que no es menor, señor Lúcar, es la de consulta previa. A nosotros nos iniciaron la consulta previa en el 2020. Hicieron primero una consulta virtual en el marco de la pandemia, algo que contradecía abiertamente los estándares internacionales que reúnen la consulta previa. Segundo, quisieron hacernos una consulta previa en 30 días, cuando el marco normativo establece como máximo seis meses. Un proyecto de esta magnitud con todos los componentes técnicos que llegan no se puede resolver en consulta previa en 30 días, señor Lúcar. Dos días para deliberar internamente. Dos días. Es decir, pero tenemos que ir terminando, doctor Anglas, por eso le pregunto. La decisión de la comunidad es que no van a retroceder, no van a salir de los territorios ocupados y no va más el proyecto de las bambas hasta que no acepten sus planteamientos. Señor Lúcar, hay un tema de derechos humanos sobre el proyecto de las bambas, abiertamente, y el Estado, un gobierno campesino, no puede tolerar la viabilidad de un proyecto que viola sistemáticamente los derechos humanos de la comunidad indígena de Banco Ires. Y estamos hablando de solo la comunidad indígena, porque si somos más estrictos y más rigurosos, todo el proyecto de las bambas debió haber sido consultado a las 17 comunidades del área de influencia. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de este proyecto en consulto? Que desde el año del año 2014, viola abiertamente los derechos fundamentales de las comunidades ¿Usted cree que el proyecto de las bambas no debería ir? No, yo no creo de eso. Yo le estoy dando un hecho. Un hecho es que ese proyecto es sin consulto. Si es que va o no va, es un tema de opinión. Pero un hecho jurídico, concreto, es que ese proyecto no tiene consulta previa. Bueno, fue consultado a algunas comunidades, pero en fin, eso es otra discusión, ¿no? No. Pero esa no es la discusión, todo eso se puede discutir y se puede discutir en una mesa y se pueden llegar a acuerdos. No, señor Lugar, una mesa de diálogo no se puede equiparar a una consulta previa. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo digo yo. Sí, pero una mesa de diálogo puede autorizar o abrir el camino a una consulta previa si fuera el caso. El problema... Seguramente, señor Lucas. Pero lo que la Comunidad está demandando es que el Estado se ajuste a derecho y resuelva nuestro recurso de reconsideración que hasta la fecha está fuera de plazo por parte del Eminem. Señor Alexandra Herrera, ministra, por favor, resuelve el recurso. No hagan caso omiso al acta del 12 de agosto del 2021. Doctor Anglas, yo creo que... Tenemos que terminar, doctor Anglas. Yo creo que está clara su posición y me gustaría a mí en algún momento entrevistar a algunos de los dirigentes miembros de la comunidad que firmaron este acuerdo extrajudicial, esta escritura pública de transacción extrajudicial donde sí se habla de las 132 hectáreas.